Muy buenas chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy es un vídeo de enseñaros cositas que he comprado de los niños de la vuelta al cole Entonces, deciros que todavía me queda por comprar el material escolar de Martín Porque hasta que no empiece el cole, pues no nos dan súper sola lo que es la lista para comprar el material Me quedan todavía los cuadernos de Lucía y me quedan los cuadernos de Álex Alejandro, ¿cómo va el instituto? Pues no sé los cuadernos de qué se los van a pedir Si en vez de cuadernos los piden un archivador Entonces, como no sabemos, todavía nos falta nada, esos detallitos Pero así lo más gordo, lo más grande, lo tenemos Y bueno, hombre, así, así, popurrí Deciros que en Amazon, yo puse en el buscador material escolar Y me viene pack, que ya por cierto no hay, o si no os dejaría el enlace Viene el pack y son estos Viene así, tal cual, en esta cajita Viene así para que luego, pues los niños lo pintan Lo pintan si quieren Y viene, la verdad es que bastante bien Si a Martín le piden, más o menos los que tienen los hermanos mayores Se los voy a pedir por Amazon porque a mí me salió bastante bien de precio Ahora mismo no hay, pero no significa que no repongan O otro vendedor lo tengan a lo mejor más barato o un poco más caro Pero bueno, esto a mí me costó 18 euros con 50 Y le cogí un pack a Alejandro y un pack a Lucía Y bueno, yo no te voy a enseñar un pack, pues para que veáis Tiene estas pinturas de palo, que viene 12 Y no, así todo bien, se hará No es verdad que me tengas el otro pack Es que me estás haciendo lo suyo Porque yo estoy, bueno, da igual, vale Lo tuyo ya está todo, cariño Esto y esto, sí Y el estuche, ¿tú más que todo ya? Ah, el estuche no Bueno, te viene el pack ese de pinturas de palo Tienen 12 12 plastidecor Un momento ¿Dónde está el estuche, ¿se mora? Aquí la mochila Ah, está ahí Bueno, 12 rotuladores Como veis, aquí en un vídeo puedo hacer tranquilamente Y luego viene lo que es una bolsita Y te viene Un, bueno, lo voy a abrir para que lo veáis Viene un pegamento Que esto es, todo es marca conocida Eh, dos lapiceros Un sacapuntas con depósito Unas tijeras Dos gomas de borrar Y luego viene Un boli de cada color De la marca Milan Estos que hacen así el pack En azul En verde En negro Y en rojo Y luego te viene así Lo que es esta goma de borrar Que esto es del sacapuntas Pues para que lo metan en los lapiceros La verdad que por 18 euros con 50 Está Para mí Está bastante, bastante bien Entonces Les cogimos uno a Lucía Y otro a Alejandro Los voy a guardar Bueno Y esperaros que también Que viene más cosas Te viene una regla De 20 centímetros Y viene esta cartulina Con las tablas de multiplicar Así que yo creo que por este precio Está bastante bien De precio Esto es de aquí de Anes Es que lo tengo aquí guardado Y luego ya pues Que vayan ubicando ellos Luego Los cogí Porque por lo menos En el colegio a Lucía La piden Bolígrafos Borrables Y le cogí Esto tiene desde Amazon Le cogí Que viene en el pack Tienen dos Azules Uno rojo Y uno negro Esto me costó 6 euros 50 Estos Luego Pues para todo el curso Ya que se ha pedido en Amazon Dos paquetes De gomas de borrar Y luego Este paquete Que me costó 6 euros 7 euros y pico Bueno Falta dos Que este es el de Alejandro Y otro que es de Lucía Que es morado Miren Tres Amarillos Uno verde Uno azul Uno rosa Una naranja Y uno morado Que lo tiene Lucía Pues también Para que se ven uno cada uno Si lo voy agastando Pues voy reponiendo Durante todo el Todo el curso El otro pack De Lucía Está aquí Que como veis Lucía ya la La ha pintado Y es Pues Igual Igual que es real Los lápices Los curadores Lo veis Aquí tiene la niña El morado Que os decía Y a Lucía Por ejemplo La cijera Le viene en azul Y el sacapuntas En verde Pero el resto Es igual Es el mismo Hola hija Te voy un chocolate Deja que me ha chocolate Que vaya Oh Ningún vídeo Puedo hacer tranquila Chicas Esto es como la vida misma A ver Esto es tuyo Antonia Espera Luego Esto fue Aquí en el eclet Le cogí este estuche Que es de peluchito Que este para meter Todas sus pinturas También deciros que me falta Por cogerlos Un estuche más pequeño Tanto Alejandro Como Lucía Para suelo meter El lápiz La goma Y los bolis Y así Esa la punta Se hace falta Y luego estuche grande Este para meter Las pinturas Luego Esto también es de Amazon Yo puse Compás O juego de reglas No me acuerdo ya Y me salió Este pack Que me costó 12 euros ¿Qué tal? ¿Qué haces Alejandro? Es que tengo aquí a Lucía Y a Alejandro Que no lo perdáis Yo no sé qué hacéis aquí ¿Qué hacéis aquí? Al compás Sí, ya lo sé Estoy explicándolo Y bueno La lata es así El lata es Morado O sea, rosa Que pesados son Y Viene así Todo bien Acaparadito Que viene con el juego de reglas Tiene una regla De 15 centímetros Que es morada Lo que es Pues estas cosas Estos juegos de reglas Y luego El compás Una goma Y una mía Esto te vienen muchos Te vienen como si de por ahí Ah, que te viene un montón de minas Me ha dicho Lucía Si te vienen si te Yo lo conté y viene mucho Y esto me costó 12 euros Se lo tiene aquí metidito Y apañado Estos son de chicas Eso significa que me voy a pegar con alguien O sea, con algunos por dos Lucía tiene que llevar Una pizarra No sé pa' qué ¿Pa' qué? Para hacer cálculos Para hacer cálculos mentales O sea, no sé Algunos son mentales Este es así en liso Por este lado Y por este lado Pues así en raya Y te viene lo que es Un boli negro Y un boli azul Y esto es la goma Para la bola O también en Amazon Chicas Luego Lucía La mochila O sea Lucía para mochila Es como No quiero rosa No quiero no sé qué No quiero no sé cuánto Hemos visto miles de mochilas Pidimos una por Amazon Y era muy bonita Pero Era como Más Poco más pequeña Así que bueno En el Ejef Vio esta Con carrito incorporado Espera, espera ¿La has manchado ya? No ¿Dónde la has guardado? Y es de Frozen ¿Qué la has manchado ya? ¿Sabéis? Que no sé dónde la ha metido ¿Qué la has manchado? Bueno Que es de Frozen Con un bolsillito aquí Un bolsillo aquí Es impermeable Porque por Vamos Que es impermeable Que si llueve Porque por eso Como de práctico Pues no la acaba Y nada Chicas 15 euros Que os digo yo Yo os digo Que no la va a durar Todo el curso Ya lo digo yo Porque el año pasado Fueron tres mochilas Lo que usó Lucía No sé qué hacía con ellas El borde Es azul Así como brillantoso Y eso Yo quería comprarla A una de la marca Totó Que están en el Toy Planet Por 25 euros Y son grandes Aquí es el plástico Reforzado O sea Y no la dio la gana a ella Tanto que quiere morado Había una entera morada Y hoy hemos ido Y siguen estando Pero a la señora No le gusta Así que nada Ya lo he dicho Te compro esta Todo el curso Si te se rompe Lleva los libros Y los cadernos En una bolsa Del Mercadona Pues si no Para el curso que viene Que me hubiera hecho caso Así que eso Martín Si yo Tiene ahí Cosasito Le he cogido Bueno Si es que la mujer De esto ya os enseñé De La patrulla canina También de carrito Y Martín Es que tiene juguetes Metidos aquí Esperemos que Que le dure Este niño Y Alejandro Tenía ese estuche Del Fortnite Martín Este es un estuche Los piden Para meter Todas las pinturas Ellos Y ya está Y el año pasado De los Minions Está Más o menos decente Pero bueno Como este está Sin usar O sea Sin usar Por Alejandro Ni nada Verde Su color favorito De militar Del Fortnite Pues el niño Que se lleva Este al colegio Así que el estuche Me la ha raro El padre no ha dicho nada Este padre me va a manchar todo Tira Madre que la parió Mochila de Alejandro Igual Un dilema Con la mochila De Alejandro Alejandro Empezó este año Al instituto Quería una Que le gustó En juguetos Que está bastante bien De precio Por 28 euros De Dragon Ball Pero no es muñeco Dragon Ball Es negra Y aquí el símbolo De Dragon Ball Y donde sale El bolsillito Una franja de olillas Sin naranjas Punto Pero yo le he dicho Hijo Si me puedo ahorrar Aunque sea 2 euros 1 euro Pues eso que me ahorro Porque es que sois 3 Entonces en el Sprinter Ha visto esta mochila La Puma Una cremallera aquí Y dos cremalleras aquí Dos cremalleras aquí Y me ha costado 20 euros Y es así la mochila Y es Puma Así que ya llevan Los 3 Mochilas Luego En el Sprinter También Para las bolitas de agua Martín ha cogido De Los Vengadores Y Lucía Ha cogido Porque es morado De Fronze Ha cogido A 5 euros Cada botella Estas Para todo el curso Tenemos que estar Comprando botellitas De agua De plástico Todos los días Tirarlo a reciclar Y más plástico En este medio ambiente Así que esta A lo mejor Le compro más adelante Otra Para que tengan De aquí tipo Estas Mantienen más fresquita El agua Esto es Todos los días Darle un Lavado Rellenárselas A la nevera Y se ha llegado en todas Al colegio Fresquita Así que Pues una Para cada uno Luego A Lucía Le he cogido Este cuaderno Mismamente De color Verde menta Para Este cuaderno ¿Para qué era? Para religión Los cuadernos grandes No se los he comprado Todavía Porque Como no sé A ver Para religión Era un cuaderno Cuadrito Normal Y corriente Todavía Pero los otros No sé Si son de 3 milímetros De 4 milímetros Había cuadernos Para aburrir De 3 milímetros A la vez de la mela Eran 3 euros Cada cuaderno Y yo 3 euros Cada cuaderno Pues que es imposible Que se me ponen 50 euros Entre los dos Para solo cuadernos O sea Entonces pues digo Bueno Yo tengo nada más que este Y luego Cuando me vas al colegio Que te digan Bien los cuadernos Que tienes que llevar Y te los compro Pero bueno De momento Eso Luego Alejandrito Se ha cogido Una mascarilla De él Se ha cogido La botella Para el agua Que este Si es plástico Pero bueno Como es plástico Más Reutilizado Y que no son De esas botellas De agua Que venden Dice que Con planeta No sé Que bueno También Para que se lleve El agua Esta no creo Que se pueda meter A la vajilla Yo los puedo meter A la vajilla Por si acaso Porque ya metí una El curso pasado Hizo La botella Así que nada Y Alejandro Pues esta botella De Dragon Ball Que viene aquí El dragón Y aquí pues El símbolo Con Dragon Ball Así que aún Tiene ya también Su botella De agua Luego Alejandro Se ha cogido Este estuche De Harry Potter Que la verdad Que la ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La están liando Están liando Siempre Que le gusta Este que le gusta Bastante A mi mamá Este Para que a Alejandro Le guste algo Tela Y bueno Me ha costado 8 euros Me parece 7 7 euros 8 Y es De Ponlo aquí Howard Es así Por aquí Viene la cremallera Y luego Viene 3 compartimentos 1 2 Y aquí el medio Otra cremallera Y 3 Este va a ser Nada más que para Las pinturas Me ha dicho Y lo tengo Un calco más pequeño Pues para los bolis Y los lapiceros Así que Alejandro Eso Luego Un rotulador Negro Tiene con 3 Recambios Se me ha costado 2 euros Estos son en el EG Luego A ver Si tengo el otro Un tipez Tiene con un recambio Este para Lucía Y este para Alejandro A 90 céntimos Cada uno Bueno La barra de pan Luego he cogido 3 rollos No sé si Se lo recuerdo 3 rollos De forro Para forrar Los libros Los libros Deciros Que A mi me dan Los libros De los muchachos Así que yo Los libros No tengo que comprar Luego los he cogido Que la he elegido Igual es cogete Unas deportivas A 9.95 Van costadas Deportivas de Alejandro Deciros que usa Un 41 de pie He cogido Estas negras Verdes Normales Y corrientes Para el cole Yo A mis hijos No los acostumbro A llevar marcas Porque yo pienso Que pagas La marca Y Los niños Pues como niños Son Por ejemplo Yo hago Bajo mi punto de vista Bajo Lo que mis hijos Los duran Las deportivas Y Los duran Igual Unas De 10 euros Que unas de 50 euros Así que si cada 2-3 meses Me tengo que gastar 10 euros Pues cada 2-3 meses Uso unas deportivas distintas Y prefiero Hacerlo así Que no 50 euros Cada 3 meses Yo De todos modos La marca Fila No me gusta Para las deportivas Me compré yo Una Les compré yo Otras a Martín Os arreglo a mis hermanos Por su cumple Malísimas Yo no corro Yo no juego al fútbol Y a los Me las compré en febrero Estamos en septiembre Pero ya en junio Las semillas rajadas Y yo no corro Ni Ni me las pongo Todos los días Pues yo Fila Se acabó A ver A Lucía También Son preciosas 6,995 Son en branquitas Y así con estos colores Como si hubieran Pegado ahí Pintura El otro lado No tiene nada Y Lucía Usa un 37 De pie Chicas Con 10 años Es que claro Mide un metro y medio ¿Qué queremos? Y Martín Las ha cogido Igual que el hermano ¿Qué pone aquí? No entiendo Igual que el hermano Pero claro El con verlo Un 30 de pie Con 4 años Un 30 También 9,95 Así que nada Pues Esto es Y Me queda Bueno Los otros dos rollos Y me queda Me queda Ah Un paquete De calcetines Para Para Alejandro Porque No tenía calcetines Alejandro Yo no sé Los rompe Se los come O no sé Qué hace con ellos Y esto Que mi niño Como el padre Un enamorado De Bueno Los dos Alejandro Martín Del Goku Y es que Esta calcetina La vio Ya Dani Y Me dice Cuando vaya a salir A crear el próximo día Tal y cual Se la coges La talla 8 años O sea Pelita Porque todavía De 5 Y de 8 La de 5 Está pequeña Y la de 8 A lo mejor Ferremando un poquito Si es que Martín Me dio un metro 15 Y ya está Y me ha costado La camiseta 3.95 Y ya está Chicas Esto es lo que llevo De material escolar Pero Llevo Una pasta Y parte del otro Y me queda todavía Por coger Los cuadernos Tengo que hacer Alejandro fotos La agenda Y la camiseta De Alejandro Del instituto Los estuches Y material escolar De Martín O sea Me quedarán Otros 100 euros Por gastarme Una pasta Una pasta Esto de la vuelta Del cole Yo creo que A todas las familias Una de dos O nos tendría que ingresar Al gobierno Una ayudita Independe de cada Economía De cada uno Lógicamente Pero yo creo que Nos tendría que dar Una ayuda No solamente Aparte Con los libros Sino también Aparte Con el material escolar Porque A ver Lo bueno que tiene El otro colegio Que teníamos Que tenían los niños Antes Que era Cooperativa Yo Los primeros cursos En infantil Si que veras Que eran 60 euros Me parece 3, 4 5 años Y luego ya A partir del primero Hasta sexto Era 10 euros Y compraba Lápices para todo Goma Los cuadernos Se daban los libros Y aquí en este colegio Los libros Se los dan Porque Los dan A todos Pasan de un niño A otro De curso a curso Pero en material escolar No Pero es que Es una pasta Es un dineral Un dineral Así que nada Pues nada Chicas Que no me enrollo más Que no os gastéis Mucho dinero En el En el Material escolar Y que nada Que luego ya Lo que vaya comprando A los gordis De los que los haga falta De material escolar Y tal Os lo meteré En En bros Uy en bros En bros Que vaya haciendo Y nada Un besito Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Adiós Adiós